A seguir buscando puntos para tirar y poderles llevar las mejores capturas de pesca Aquí hay un punto, miren, justo atrás de mi aquí hay un punto para tirar Vamos a ver que sale Ahí cayó bien la aterrada y esperemos que salga el bueno, miren Sentí un pequeño tiróncito, vamos a ver si viene a ver Es una mojarra Se parece a la que liberamos pero no creo que sea bien Ya nos movimos buena cantidad de metros y no creo que sea lo mismo Vamos a hacer su liberación Ya ven que liberamos la otra Esperamos que sale algo bueno Una tortuga Primera tortuga que saco Saqué algo bueno, miren Dos mojarras Una Acá está la otra Ahorita van de regreso para el lago, ahí va la tortuga O que podemos hacer con esta tortuga amigos Un caldito Un mole A mi abuela le gustaba hacer el mole de tortuga Que no puede descanse Pero ahorita yo no les decía esos lotes Vamos a liberar la tortuga Con cuidado que no me voy a morder Ahí está Ahí está Se quería quedar en matarraya Ahí está bien Gigante Ahí está bien escondido ¿Dónde estás poniendo el lago? Sí La vamos a liberar amigos Ahorita no les sé al mole de tortuga Pero Miren De tamaño Tremendo tortugón Está con agua Ahí se fue la tortugita Vamos a liberarlo Vamos a liberarlo Mojar Mira están saliendo las nativas Pero como lo hemos dicho Están más pequeñas que las tilapias A estas todavía les falta crecer Vamos a liberarlas también Vamos a seguirle Sí viene En el momento no he sentido nada Pero vamos a ver que sale ya del comestalzo Vamos a liberar la tortuga Vamos a liberar la tortuga